¿Qué es la dramaturgia de las dos caras? Pero drama no es solo la tragedia, drama es una representación teatral. Pero resulta que en Occidente, con la enorme influencia que tiene Aristóteles, pues todavía estamos viviendo de lo que escribió Aristóteles en su poética. Y la desgracia es que la poética de Aristóteles solo tenemos el libro primero, que se refiere a la tragedia. Con lo cual, sobre eso se ha hablado muchísimo, se ha trabajado muchísimo, se ha hecho mucho teatro, se ha hecho mucha música y presuntamente, porque tampoco se puede afirmar al mil por mil, pero sí al 99%, Aristóteles escribió también un segundo libro de la poética, que era la comedia. Pero no sabemos qué decía sobre la comedia. Entonces resulta que todo eso nos ha faltado a lo largo del tiempo y la música, digamos, que se aplica al teatro. Y el teatro grande, entre comillas, suele suponer que son las tragedias. Esto no quiere decir que no haya grandes autores teatrales que además de tragedias tengan comedias. Pero no sé por qué me da la impresión de que siempre valoramos más la parte trágica. Y desde luego, si a alguien le preguntan que diga una obra de Shakespeare, puede que diga Macbeth, puede que diga Heinlecht, puede que diga incluso Ray Lian, pero dudo que dijera El sueño de una noche de verano, que es tan buena como las otras, pero además es muy divertida. Pero lo de divertirse en el teatro parece que está mal visto. Entonces, a lo largo de la historia, siempre ha habido esta especie de pugna entre lo que era el teatro comilfo, teatro dramático, y la comedia. De hecho, incluso en la historia de la ópera, todos saben, la famosa guerra de los bufones en París, que era entre la ópera de Verrai, como Dios manda, a la francesa, con Lirui, con Jamón, toda esta gente, y los italianos que venían a hacer gracias y eso no nos gustaba mucho a mucha gente. En ese caso, yo creo que deberíamos plantearnos de alguna manera cómo una dramaturgia de tipo cómico cabe en música y cómo se puede acceder a ella. No tenemos la dimensión que Aristóteles le da en la poética 1 al drama, que eso sabemos muy bien cómo se hace y sabemos muy bien qué mueve. Mueve emociones, evidentemente, porque la música, al final, que es más de sensaciones que otra cosa, entre las sensaciones, que son muchas, escoge las emociones. E incluso, en el siglo XIX, se va por un lado de las emociones, que es también más pequeño que todas las emociones, que es el de los sentimientos. Y ahí hay mucha batalla en cuanto al romanticismo y todo esto, y que evoca la música romántica, pero no vamos a entrar en ella porque no es el tema de esta charla. Digamos que en la dramaturgia cómica, en la música, puede haber bastantes técnicas que se utilizan para tomar un efecto. Pueden ser melodías de tipo alegre o divertido. Pueden ser ritmos que van contrariados o sincopados o inusuales. Cambios abruptos de tempo. Contrastes entre distintos estilos musicales unos u otros. En realidad, cuando un compositor quiere expresamente hacer música divertida, música cómica, lo que hace es, en muchos casos, y en el caso de Marcelo es el de Mozart, el de distorsionar la propia técnica musical para ver que, a través de esa distorsión, que está utilizando mal la técnica, uno se divierte y puede demostrar que tiene incluso más técnica de la que tendría que estar haciendo la normal. Es el caso de la broma musical. La broma musical, que es una obra que, al final, tiene un destino que yo llamaría trágico, porque es para hacer gracia, y en el siglo XVIII hacía mucha más gracia que ahora, porque la técnica musical que utiliza es la del XVIII, y la que distorsiona, y la que se ve que está mal hecho aquello y que es muy divertido porque está mal hecho. Pero, desgraciadamente, gran parte de los aficionados que van a los conciertos y que escuchan Mozart, ponen la broma musical y se la escuchan como la Sinfonía Júpiter, no se la escuchan como si fuera una broma musical. Entonces, esto, la verdad, da que pensar. Entonces, que el hecho de simplemente distorsionar la técnica musical no basta para ser una música divertida una vez que se pasa esa técnica o ese tiempo de esa técnica. No obstante, Mozart, yo creo que era de los compositores que más creían en la música de tipo cómico, porque eso está presente en muchas de sus obras, incluso de las obras más trágicas. Es evidente que la moda de Figaro es una comedia y que ahí hay mucha historia que tiene que ver con la comedia y con lo cómico, que incluso eso, en una obra tan mística y tan extraña y tan esotérica como es La flauta mágica, pues también está presente, porque hay cosas bastante divertidas en La flauta mágica y todo el personaje papagueno, papagena, etcétera, están pensados para comedia, son puros ejemplos de comedia. Pero incluso en alguna obra que podríamos llamar que es más melancólica que cómica, él quiere que sea cómica, como es Cosi Fantute. Cosi Fantute, en el fondo, es una tragedia, porque lo que ocurre allí es muy triste, pero está tratado en forma de farsa y luego el que se lleva al gato el agua, pues es el finósofo de Alfonso, que tiene razón en todo lo que ha dicho a pesar de lo que ha ocurrido, pues es una comedia. Bueno, otros autores que han tratado desde el punto de vista dramático, dramático en el sentido teatral, la historia como un punto de comedia, es Rossini, no sé si me hubiese el ejemplo quizá más vivo de todo esto, aunque el propio Rossini y su propio público, digamos, que valoraba en su época tanto o más la parte dramática de Rossini que la parte cómica. No quiero decir con esto que no fuera un gran éxito el Barbeo en Sevilla, que lo era, aunque no fuera la italiana de Angelo, el Turco de Italia o todas estas obras. Pero él se basaba en obras, pues no sé, como el Isaeta, como el Moisés, que para él era su máxima obra, hoy no digamos Guillermo Tell, que son obras absolutamente serias. Y las cuales hoy día a lo mejor jugamos menos con ellas porque nos gusta más el Rossini no serio, porque es una excepción en una época donde Donizetti, si no había tres muertos o cuatro por ópera, pues es que aquello no se detenía a nadie. Y casi igual nos pasa en Verdi, que tiene que llegar a ser muy mayor para decidirse a hacer una humorada absoluta como es Falsas. Ahí en Falsas Verdi se ríe de todo. Se ríe del teatro, se ríe con Shakespeare de Shakespeare, se ríe de él mismo con sí mismo y se ríe incluso de la gran técnica musical, porque al final hay una cosa hilarante que encima es una fuga y una fuga que desde el punto de vista ortodoxo no puede ser más ortodoxa. Al final de Falsas es así. Y eso yo se lo agradezco mucho al maestro Verdi porque eso creo que nos da pautas para cosas que se pueden hacer dentro del terreno musical. Pero siguiendo con esto, digamos que para su suerte o su desgracia, la música dramática, cómica, en la historia de Occidente tiene una vertiente que siempre se ha sido considerada menor y que yo creo que no debe ser considerada menor. Y voy a poner tres ejemplos, uno considerado mayor y dos considerados menores, que son prácticamente la misma cosa. Uno, pues procede de gente que nadie diría que son, si se leen ustedes una historia de la música no demasiado complicada, pues ni aparecen, pero que en cambio son famosísimos dentro de un contexto mayor y como artistas considerados ligeros. Eso es Gilbert y Sullivan. Gilbert y Sullivan arrasan en la estrada británica durante todo el siglo XIX. Por mucha ópera seria que se hiciera, por británicos o importada, lo de Gilbert y Sullivan es un éxito absolutamente incontestable porque se lo toman muy a broma lo que hacen, pero el resultado es serio. Quiero decir, es serio en el sentido profesional y en el sentido absolutamente coherente de lo que quieran hacer. Pero todo lo que hacen es una obra absolutamente singular desde el punto de vista de la comedia. Y voy a poner parte del ejemplo, lo voy a poner completo, de una obra de Sullivan, de Gilbert y Sullivan y de otra de Puccini, que pasa por ser un escritor serio donde no se haya, que en realidad es prácticamente lo mismo. Y son, por un lado, voy a poner de la escena las tres colegialas, colegialas del Mikado, de Sullivan y Gilbert. Y por otro lado, vamos a escuchar la famosa escena del segundo acto de Turandot, donde Ping Pampong, que son los tres ministros del imperio, pues están contando una escena que es cómica pero que al mismo tiempo es muy triste, porque están contando que en realidad ellos lo de ser ministros es una especie de cosas que están a ver si los matan en un momento u otro y que lo que le gustaría es estar en su tierra haciendo sus cosas en su casa. Vamos a ver primero el primer ejemplo que no te veía. Vamos a ver el primer ejemplo del Jibri y Sullivan, de las tres chicas escolares, que es, desde luego, número cómico. Sube, sube. Sube, sube. Corta, corta. Y que, en cambio, la diferencia con lo que se hacía en el continente es que ellos se lo tomaban como una cosa propia de su cultura, mientras que en el continente estos géneros, que se llamaban menores, entre comillas, pues eran objeto de una especie de subcultura, cultura local. Pongamos, por ejemplo, la zarzola de España. Las zarzolas las hay malísimas, pero zarzolas geniales las hay también. Y que, sin embargo, no tienen el empuje universal que puedan tener cosas que están consideradas como más serias en Europa y que no son mejores. Si alguien me sostiene que la revoltosa o la bebé de la paloma son peores que la novia vendida de Snetana, yo, desde luego, me niego a creerlo. Son bastante mejores. Pero no tienen ese halo que tiene la novia vendida. Y lo mismo ocurre con la ópera cómica francesa. La ópera cómica francesa que tuvo tanto impacto como para crear un teatro que se sigue llamando la ópera cómica, pero que, desgraciadamente, ha hecho casi todo nada de ópera cómica. Vamos, para empezar, estrenas nada menos que Carmen. Carmen, de cómico, tiene lo que saben ustedes. Entonces, a partir de ahí, creo que el género evoluciona de una manera que no es coherente. Entonces, creo que, en algún sentido, estos compositores que son más serios y que intentan hacer algo, muchas veces hacen cosas que están haciendo otros que son menos serios, entre comillas, siempre lo de serio, y que, sin embargo, es lo mismo. Antes de seguir, vamos a ver, hemos visto las tres chicas colegialas, y vamos a ver al ping-pong-pong, que realmente es que es la misma escena, pero de otra manera y con chinos. Vamos a ver el segundo ejemplo. ¡Gracias! 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 Bueno, es prácticamente lo mismo que el micado, sobre un tema que, encima, es dramático porque es el principio de la ciudad prohibida, aparece en forma dramática y aquí aparece en forma cómica. O sea, Puccini era un maestro absoluto, sabía música más que nadie, metía burralas más gordas para que se las tragara la gente que viva a ver una cosa convencional sin resistir. En la fanchilla del West hay cosas que no hay ni en Schoenberg, sin embargo, la gente las tragaba tal cual. Yo siempre he dicho que la pena es que no escribiera un tratado de composición porque ese es el que hay que estudiar, el de Puccini, capaz de hacer lo que sea y que aquello cuele. Y aquí, me hace mucha gracia, son dos escenas chinas, bueno, en el caso china y en la otra japonesa, japonesa e inglesa, pero yo creo que es que Puccini no tenía ni idea de quién era Jiri y Sullivan. Y, sin embargo, coinciden en la manera de tratar este tipo de los chinitos, que era gente más bien rara para la época y que están allí muy lejos y eso, y que se hace gracia con ellos. Entonces, creo que esto es una cosa que nos lleva a pensar que todas estas fronteras entre lo serio y lo no serio son más difusas de lo que podríamos ver y que, además, muchos compositores de los serios, entre comillas, pues hay un deseo de, a veces, destacar ejemplos y cosas que tienen que ver con otra idea, además, de comedia. Un señor tan serio como era Wagner, pues no voy a decir que desde la mentalidad latina nos parezca demasiado cómico, pero desde la mentalidad alemana no es. Los maestros cantores es una obra súper cómica para ellos. Para nosotros, sí, es más cómica, pero no tanto, pero para los alemanes, bueno, eso del Beckmesser haciendo, marchacando Hansas en el zapato, o las faltas que hace Beckmesser cantando, que son todas, naturalmente, o toda la historia de la noche de San Juan con los aprendices y tal y igual, eso, desde el punto de vista de la ópera alemana, casi no hay ejemplos anteriores de cosa cómica en ese sentido. Y no digamos en Wagner, que era de lo más serio, pero ahí está y ahí ese deseo también. Luego, otros compositores, pues sí, han practicado mucho la falsa y la cita en toda su música, no solo en la música teatral. Y un ejemplo en el siglo XX importante desde este punto de vista, yo creo que es Shostakovich. Shostakovich, que en muchos ejemplos de su música, pues es muy bombástico y muy demasiado a la heroica estalinista, porque no tenía más remedio que serlo. En otros, en cambio, siempre tiene un sentido del humor muy ácido, un sentido de la farsa y, sobre todo, en su ópera, que es una ópera maestra, que es en la nariz. La nariz es una cosa muy divertida, una cosa muy ácida, una cosa que verdaderamente merece la pena y que se la ha tomado muy en serio, a pesar de ser una ópera cómica, porque realmente lo merece. Pero son, digamos, ejemplos bastante no comunes dentro de lo que es la historia de la ópera en el siglo XX, que en general es una historia de óperas muy serias, muy dramáticas. Si pensamos en lo que ocurre en Bossex, por ejemplo, pero no solo en Bossex, sino en todas las continuaciones, en los soldados de Zimmermann o en cualquier otra de estas óperas, pues realmente creo que la parte, que podríamos decir, de la segunda poética de Aristoteles, esa que desconocemos, nos falta, si no por completo, pues sí, en una gran cantidad de obras de siglo XX, pero también en el XIX y de los demás siglos. Claro, cuando yo estoy hablando así, ustedes podrían decir, bueno, ¿y usted qué hace para no hacer eso? Bueno, es que no pretendo siempre no hacer eso, pero sí es verdad que a mí me interesa la parte cómica que pueda tener la música, la parte de farsa, la parte de, digamos, que le da la vuelta a determinar las cosas, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los significados de muchas músicas. Y eso lo he llevado a mi música instrumental en muchas ocasiones, y voy a citar algún ejemplo de ello, pero sobre todo lo he llevado al término, digamos, de la ópera o del trabajo dramático, que en general todas mis óperas son serias, entre comillas, pero que tienen algún trabajo de este tipo cómico bastante marcado y sobre todo a la única zarzuela que he compuesto que es absolutamente cómica toda. Pero antes de seguir voy a poner otro ejemplo, otro ejemplo de otro compositor que aún más que Gilbert y Sullivan era genial y que está tratado como un compositor de segunda o de tercera por la mayoría de la gente, que es Offenbach. Offenbach hace una serie de operetas francesas, son absolutamente disolventes, tuvieron éxito en su tiempo, no se han hecho demasiado después, pero que realmente se toma a broma toda la parte dramática, digamos, de lo que es la historia de la ópera del XVIII, incluso el XIX, con los temas que salen todos de la metanfosis de Ovidio sobre los dioses y los héroes griegos. Y hay varios ejemplos entre ellas, pero yo creo que el más rotundo es La bella Helena. La bella Helena es una obra maravillosa y te puedes reír todo lo que quieras y además tiene una música hecha de una manera asombrosa. Voy a poner la escena de la presentación de los personajes, que es realmente divertida, cada uno cuenta lo que es y quién es y por qué, hasta que aparece Agamemnon, que dice, yo soy Agamemnon, ¿y qué voy a decir más? ¿Que soy Agamemnon? ¿Ustedes quieren? Agamemnon. Vamos a poner este ejemplo. ¡Vamos, vamos a poner este ejemplo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta es la escena de la presentación de los héroes. A menón es a menón y ya está. Y el otro me lo he dado con su osito. Bien, curiosamente esta escena tiene mucho que ver con otra escena, que no voy a poner, pero que se la recuerdo, por si la quieren ver ustedes en algún momento, que es la escena del brindis del champán del murciélago de Strauss. Es prácticamente en la misma secuencia y una música que se parecen bastante. Y yo estoy seguro que ni Strauss ni Offenbach tenían intención de imitarse el uno al otro. Es algo que aspira el tiempo y en el tiempo se produce. Pero bien, creo que estos ejemplos nos dicen claramente cómo, de alguna manera, la música escénica de tipo cómico se va por el tipo de la farsa. Quizá no tiene otros caminos más claros, aunque creo que alguno de ellos sí que se puede intentar. De todas formas, como decía antes, bueno, ¿y usted qué hace para esto? Bueno, pues yo, instrumentalmente, no en todas mis obras, pero en muchas de mis obras, creo que es útil el no tomarse demasiado en serio la obra, poder dar alguna vuelta en algún sentido. Y algunas de ellas que directamente intentan tener una cierta ironía con el trabajo que están haciendo. Sobre todo cuando trabajo con otros compositores, porque tengo que usarlos de alguna manera, pues creo que un pequeño sentido de humor no viene mal. Creo que ayer estaba bastante presente en la obra, sobre todo, de Scarrati. Era Scarrati, pero aparte de Scarrati había otras cosas, ¿no? Y eso me ocurre con otras obras, incluso con alguna que directamente quiere ser una parodia de otro tipo de música que se hace. Por ejemplo, hace unos años se hizo una pieza para la orquesta que se llama Wies, Angkog, Zugabe, Propina. Es decir, propina, 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 propina. Porque es en diversos idiomas, como se dicen las propinas, ¿no? Propina en español, en francés es Angkog, en alemán es Zugabe y, bueno, pues así. Lo que hago es modelos de propina. Porque uno está, después de ver muchos años conciertos, ya sabe qué propina le va a dar a una orquesta que está en circulación. Si va a la edad, si es española, o cae en la boda de Luis Alonso, o cae en el intermedio de granados de Goyesca. O bien, si es una orquesta que está por ahí y es del centro europea, te cae una danza húngara o una danza de borsa, pero al 90% de probabilidades, ¿no? Si es una más seria, si es Marca Berlín, si es Marca Berlín, los maestros cantores no los quita nadie como propina. Bueno, pues ya sabe uno de qué va a una propina. Entonces, yo lo que hago es hacer imitaciones de cuatro tipos de propina, sin quitar ninguna obra de nada, pero que todo el mundo, o por lo menos el mundo un poco más abezado, puede decir, esto me sabe de aquí o esto me sabe de allí. De hecho, incluso la primera, el BIS, está basado en la retrogradación de un segmento del Esquerso del sueño de una noche de verano de Mendelssohn. Eso hay que descubrirlo porque no se nota, digamos, en alguna audición directa. Pero si ves la partitura, acabas reconociéndolo incluso por la audición, lo que hay ahí, ¿no? La segunda, creo que es la lenta, está hecha sobre la articulación de ese tipo de propinas que se dan cuando quieres dar una lenta para luego dar una rápida. O sea, Goyesca o Intermedio Caballi Lustricana, que también las orquestas italianas te la pueden cascar en cualquier momento si luego quieren hacer un Rosini. Y luego, pues hay otras que tienen que ver con la propina estilo alemán. Y, finalmente, pues hay la famosa propina de danza. De danza que puede ser eslava o puede ser de donde sea, pero que te cae siempre en una propina. Bueno, digamos, este es un ejemplo de cómo trato en esa obra este tipo de comicidad que puede tener la música desde el punto de vista de sus propias rutinas o de sus propios hábitos. Pero, evidentemente, donde es más fácil o donde es más llevadero o incluso donde es más lógico que haya un aspecto que trate de hacer comedia es en el teatro musical, puesto que, de hecho, cuando estamos hablando de dramaturgia, aunque sea dramática, estamos viendo desde el punto de vista de la ópera o del teatro musical, de algo que se canta y se escenifica al mismo tiempo. Y, en ese sentido, pues yo creo que todas mis óperas, que en teoría son serias, pues hay algunos elementos que no lo son y que deliberadamente no lo son. Por ejemplo, mi primera ópera, que tiene un libreto abierto, porque la música es fija, pero el libreto se puede cambiar casi todo, que es el N. Se ha hecho hasta ahora en tres versiones diferentes y en las tres hemos cambiado prácticamente todo lo que ocurre en el libreto. En la primera versión, que he puesto de acuerdo a un libro de escena que era Rafael Pérez Sierra, pues allí metimos toda clase de morcillas mientras ocurría la música. Hay un encuentro entre dos exploradores, que es la frase de Dr. Livingstone, supongo, ¿no? Este es tal de Livingstone, porque es una historia, digamos, de las fantasías sobre viajes de la humanidad y realidades sobre viajes que culminan en el viaje a la luna, puesto que Selene es una obra sobre el viaje a la luna. Por otro lado, pues cuando hago una ópera más bien bastante seria, como es el viaje circular, el viaje circular es una ópera que en realidad es la odisea, o sea, adaptada por mí, pero tal cual, lo que ocurre en la odisea. Y a mí me interesa mucho hacer esta visión circular del viaje, porque cuando vuelve Ulises, odiseo, de hecho en griego, llega a Ítaca, pero todo el mundo está seguro que él no se quedó en Ítaca, sino que volvió al viaje. Porque el viaje es siempre sin retorno o circular, como no es el caso de mi ópera. Entonces, yo lo que hice desde el principio tenía muy claro cómo era el principio y cómo era el final, luego en medio hay las escenas de Circe, las escenas de Nausicaa, bueno, bastantes escenas de la odisea, no todas, evidentemente la de Polifemo. Y el comienzo es un doble comienzo, en el cual por un sector de la escena está Odiseo atado a un mástil de su navío porque quiere oír el canto de las sirenas, pero no quiere que se lo lleven ni que lo se luzcan. Y por otro lado, en otra parte, está PNLP tejiendo el manto de ese terno que nunca se acaba y Antino, que quiere que decida a quién elige, puesto que dan por muerto a Odiseo. Bueno, en las versiones que he hecho hasta ahora, la versión escénica ha sido siempre la misma, la Guillermo era, pero el trabajo principal consiste en que en esta primera escena, el barítono que hace Odiseo y que además la primera vez que se hizo fue estrenado por Alfonso Echeverría, que era un grandísimo barítono navarro que ya ha muerto, pero que aquel fue el papel de su vida, me lo decía él mismo, ¿no? Bueno, con su barba, su corpulencia, está atado al mástil, oyendo a la sirena, y Penélope, que en aquel momento era María José Suárez, está tejiendo. Y luego hay un personaje, que era Pilar Jurado en aquel momento, que hacía una sirena que cantaba, entraba inmediatamente y salía vestida a Antino, tenía ahí diez personas que desguazaban, lo volvían a vestir y las soltaban otra vez en la escena, ¿no? Y eso era el doble juego de las sirenas seduciendo a Ulises y de Antino intentando que Penélope tomara partido, y eso era simultáneo, sucesivo simultáneo, digamos, ¿no? Pero la última escena es igual, es la escena en la cual vuelve a ocurrir lo mismo, pero quien está atado al poste es Penélope, el meso soprano, y quien está tejiendo con su barba y todo es Odiseo. Entonces, la música es prácticamente la misma, aunque cantada de diversa manera, puesto que cantan diversas voces, y nos da una imagen de un viaje distorsionado de nuevo, pero que vuelve a comenzar. Entonces, bueno, creo que el efecto, la gente se reía con el pobre Alfonso tejiendo ahí en su roca, con su barba y su personalidad, ¿no? Pero creo que era eso lo que quería conseguir en esta ópera, que, como digo, no es una ópera cómica, pero que tiene algunos pasajes de este tipo. Esto se me plantea con más claridad cuando tengo que hacer, por encargo de la agencia aquella que hacía las conmemoraciones internacionales, la conmemoración del centenario del Quijote, que se me encarga de una ópera para hacerla. Y hago un libreto, que es un libreto sobre el Quijote, entre comillas, entero. Está extraída varias cosas, pero está fundamentalmente lo que es el Quijote, al que llamo el Caballero de la Triste Figura, la ópera se llama el Caballero de la Triste Figura. Y donde el elemento dramático está presente, puesto que la novela históricamente acaba considerada como un elemento dramático, pero el elemento cómico tiene que estar presente también porque la novela, en un principio, para su autor, incluso para su época, era una novela cómica. El Quijote no era una cosa para reírse, no era una cosa para pensar trascendentemente como se ha hecho después, que también lo es. Yo no digo que no esté tan bien, porque es una obra muy compleja, como lo pasa a las obras de Shakespeare, o lo pasa a Dante, o lo pasa a mucha gente esta que la puedes leer desde muchas lecturas. Pero esta parte cómica había que tenerla presente, la tengo presente en la batalla con las ovejas, por ejemplo, que es una de las escenas donde está enumerando los ejércitos por aquí, el gran alifafar de la no sé cuánto, por aquí, no sé qué. Y Sancho lo que está viendo es ovejas en el escenario. Además, lo que hay es unos bailarines vestidos de oveja y el coro haciendo el gamberro, ovejilmente, digamos. Lo mismo ocurre en la escena de la vela de armas, donde hay todos los muleros y toda la gente que está allí y está harta de que le esté paseando, velando las armas y que no los deje llegar al pozo. Le hacen de todo, le gritan, le tiran, le tal, le cual. Y, sin embargo, la ópera no es una ópera cómica en conjunto, es una ópera, al final es la muerte de Don Quijote, que ha vuelto, digamos, a su ser y que reconoce que ha hecho loco y con toda la parte poética que le mete a eso Cervantes. Pero incluso hay una escena que es muy seria en Cervantes, pero que al mismo tiempo es muy significativa y muy reveladora de qué es lo que quería hacer Cervantes, que es la de la cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos yo creo que es el eje de todo el Quijote, porque allí ocurre una cosa que Cervantes nos está diciendo que no ocurre y que se la está inventando Don Quijote, pero al mismo tiempo que se cree Don Quijote que sí que ocurre y que sí que está pasando, que es toda la historia de Belerta, del corazón que va en el paño, del amante, todo ese tipo de cosas, y que luego él relata a Sancho y Sancho no se lo cree, Sancho cree que está afavorando su jefe. Y todo esto se presta a una cosa en la que se da una ceremonia que es muy solemne, pero que es muy ridícula al mismo tiempo, y la escena es una escena paralógica todo el rato, es una escena cómica. Y bien, pues lo mismo podría decir de algún otro tipo de cosas, en otras operaciones, en Sagismundo, que es una ópera pequeñita de formato, pero que creo que funciona bien, es una ópera que es simplemente para un contratenor, dos actores y un cuarteto de músicos, y música electrónica además, que es la vida-sueño, la vida-sueño tal cual, pero reducida a su esencia dramática. Allí están, bueno, hay muchos personajes que suprimó porque no son importantes para lo que ocurre en la ópera, y que incluso aparecen como una cita cultural, porque al final de todo, Rosaura, que no aparece en ningún momento, el contratenor, que es Sagismundo, se transfigura en Rosaura, se le viste de mujer fastuosamente, se rapa la cabeza, que el contratenor que lo hacía se la rapaba todos los días, porque era un profesional de verdad, la Azurza era un tipo fenogranal, como lo decía, y sale cantando el área de Rosaura, la primera, de Hipogrifo Violento, que corriste parejas con el viento, que es uno de los versos más bonitos de la historia de la literatura española, y que menos se entiende, porque nadie entiende que dice ahí, lo del hipogrifo violento, que es un caballo que la ha tirado, al final es eso, que se ha caído el caballo. Y luego también hay otra escena, en la que uso un texto de las meditaciones filosóficas de Descartes, donde habla del sueño, si estás despierto o no estás despierto, que es lo mismo que ocurre al Sagismundo de la vida del sueño, y qué significa el sueño, qué significa la vida si no es sueño, etc. Bueno, todo eso también tiene un componente, digamos, cómico, que a mí me interesa resaltar en esa obra, que es una obra más seria, porque la vida del sueño es una obra más seria que el Quijote, sería siempre entre comillas, y llega un momento en que me planteo hacer algo que sea cómico de principio a fin, y aprovecho la ocasión en que me encargan una zazola, que es una zazola, yo hago una zazola, en el sentido que es una obra que tiene textos hablados, que tiene números cerrados, etc., aunque no es una zazola, digamos, demasiado ortodosa en muchos aspectos, pero que, bueno, que no es tampoco tradicional del género, digamos. Entonces, esta obra tiene algunas cosas que tienen que ver con la comedia, que son incluso, se adelantan un poco a lo que podría haber sido después. Entonces, la lástima es que se ha visto después, digamos, ¿no? Porque la obra que se llama Policías y Ladrones, que tiene un libreto de Álvaro del Amo, es la única ópera que yo he utilizado un libretista, entre otras cosas porque me lo impusieron, y yo encantado porque me llevo muy bien con Álvaro del Amo y no hubo ningún problema, porque además compusimos como ponían en las zazolas, que muchas veces yo hacía la música y como todavía no tenía el texto, le hacía un monstruo, y luego sobre el monstruo tenía que hacer el texto, ¿no? Y ahí, pues, todo es una gran farsa desde el principio hasta el final. Y creo que algunas cosas, pues, están muy conseguidas en ese sentido, en el sentido cómico de la palabra, ¿no? Porque, bueno, pues hay una serie... El hecho es la... En sí, se llama Policías y Ladrones, porque es la corrupción política. Hay que decir que la ópera, la zazola, me la encargan en el 2014-15, terminamos en la final del verano de 2015, porque Paolo Pinal Monti, que dirigía entonces el Teatro de la Zazola, quería estrenarla en noviembre del 16. Pero resultó que Paolo se fue a dirigir el Teatro San Carlos de Nápoles y vino Daniel Bianco a dirigir la zazola. Daniel Bianco prometió que la iba a mantener, pero que primero quería hacer una temporada suya, con lo cual la puso para el año 18, bueno, tres años después. El año 18 la ensayamos entera, incluso tengo una grabación del ensayo general con público que se hizo, pero cuando llegó a la estrenada hubo una huelga que se cargó todas las representaciones una a una, con lo cual, pues, no se estrenó y se puso para marzo del 2020. Y habíamos empezado a ensayar, cuando un día llegó Daniel Bianco, dijo, señores, que hay una epidemia que se llama COVID y todos a casa, y todos a casa. Con lo cual, pues, se ha hecho en noviembre del 2022. Ha pasado siete años desde que se compuso. Y digo esto de lo que ha pasado porque hay un par de escenas que, en cierta medida, creo que tanto Álvaro como a mí se nos ocurrió que eran premonitorias. Era un caso muy de la época, pero el caso Bárcenas, realmente el personaje, todo el mundo reconoce que es lo que ocurrió con el caso Bárcenas. Pero que quería ser un poco más general, porque después, evidentemente, aquello fue una cosa que convocionó a todo el mundo, pero después se ha visto que todos los políticos de todos los partidos, pues casos Bárcenas hay todo lo que se quiera. Y también, en aquel entonces, 2015, recordé, en mayo de 2015, todavía no había partidos políticos nuevos. Y hay una escena, que está muy divertida, hecha por Álvaro, y la música se presta a ello, en la cual hay una señorita que arenga porque va a crear un nuevo partido y quiere llevarse, tanto al ladrón como al policía, que ha sido condenado por detener al ladrón, se los quiere llevar a su partido. Y echa una arenga tremenda. La primera arenga, la gente le sirva y la echa de escena. Y la segunda arenga, que viene después en el segundo acto, la gente la escucha y se va con ella. Entonces, la señora echa una arenga que está muy bien hecha porque podría ser una arenga de Podemos, de Vox o de quien quiera. Y no se sabe quién es lo que está contando y lo que está vendiendo, pero sí está vendiendo algo que te imaginas que van a robar igual que los demás. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que nos adelantamos a lo que ha ocurrido después. Y también, digamos, que yo juego en muchos momentos con guiños al propio género de Azazuela. Hay un momento en que la mujer del corrupto, del condenado, que es la que gana siempre, porque se va con el dinero que se ha puesto su nombre, se va al Caribe por ahí y no quiere saber nada del tema. Se lía primero con un ruso, luego se lía con un chino. Pero el chino nunca es un chino. ¿Por qué? Y yo aprovecho para que sea un chindo no. No, que es el pantón de la chinda anda. Y eso se nota mucho también, la música distinta, pero está ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí nos hemos soltado el pelo, hemos hecho una obra cómica de verdad y a pesar de que tiene, pues como toda cosa cómica, la farsa acaba en el fondo pues teniendo su parte trágica también. Hay un par de personajes que los pueblos lo pasan muy mal, que son los hijos. El hijo del corrupto y la hija del policía resulta que han ligado en un elasmus en Italia y se han enamorado y cuando llegan se encuentran todo el pastelón y todo eso y al final ellos se tienen que emigrar, tienen una niña no quieren saber nada de sus padres y lo están pasando muy mal y lo pasan muy mal hasta el final. Son las víctimas de todo eso que ha ocurrido allí. No sé si en la realidad son tan víctimas los hijos, pero en el caso de las azoras sí, digamos. Entonces, eso es lo que puedo contar desde el punto de vista de cómo ha empezado esta charla. Empezó reivindicando de alguna manera qué pasa con la poética segunda de Aristóteles, por qué no tenemos un corpus de lo cómico como el término de lo dramático y qué se puede hacer con ello. En ese sentido, diré que creo que es una desgracia lo de la desaparición de esa poética, si es que existió, porque realmente del teatro griego nos quedan fragmentos y nos quedan obras menos de las que fueron. Pero de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides nos quedan pues obras completas bastantes. No todas, pero nos quedan bastantes. Y luego esto ha sido muy imitado. De la historia de la comedia gría pues prácticamente no queda más que alguna sino todas la de Aristófanes. El resto de los autores que fueron muy famosos sabemos que existen fragmentitos, pero no existen más. Y algunos no sabemos ni cómo se llevaban ni cuáles eran sus obras. Y sin embargo tenían la misma importancia que a la hora del drama al hacer todas las fiestas teatrales griegas. Y Aristófanes además como por suerte o por desgracia la comedia incide más sobre la actualidad que la tragedia pues muchas de sus obras se entienden mal hoy día. En ese sentido pues evidentemente hoy no se levanta nadie contra Tebas como lo se dice contra Tebas. Pero la tragedia de Electra es perfectamente entendible. o la tragedia en este caso de Antígona es Agamemnon de nuevo pero la de Antígona quiere enterrar a su hermano que ha sido muerto por el otro hermano y eso lo entiende cualquiera en el siglo XXI también. Mientras que si uno se va a leer los acarnienses de Aristófanes pues resulta que entiende poco porque se está refiriendo a gente muy de su época y a problemas muy de su época. Otros pues se entienden un poco más. Las aves quizá es la obra de Aristófanes que más se entiende y que ha sido usada en ópera en varias ocasiones. La más famosa más famosa entre comillas porque tampoco se conoce mucho es una ópera de Braunfels que se llama Die Vogel Los pájaros que la hacen con cierta frecuencia en la ópera cómica de Viena y que bueno es una ópera que está bien y que es sobre los pájaros de Aristófanes y luego además pues él se metía con la gente de su época en las nubes se mete con Sofocles como igual que se mete con cualquiera de los sofistas para él Sofocles no era más reverenciable que Protagonas en cualquiera de los otros y es una pena porque no tenemos que hicieron los otros autores cómicos que probablemente hicieron cosas no solo como Aristófanes sino cosas diferentes. Tenemos una segunda etapa que ya es la etapa de decadencia que bueno pues ahí tenemos la etapa románica de Meandro luego ya la etapa románica con Plauto etc. Pero eso ya no es el teatro propiamente griego que conocemos en la tragedia de la parte de Esquiro Euripides y Sofocles. Bien creo que con esto he expuesto una contracara del teatro musical que puede ser de la comedia algunas de las cosas que me ocurren que han ocurrido en la historia de la música para si no paliarlo sino intentar ese camino y las cosas que modestamente pues yo he hecho también y creo que no me debo extender más porque también nos queda todavía escuchar a Víctor y realmente lo que tenía que decir básicamente está dicho. Yo creo que es mejor hacer el coloquio también si lo hay. Ahora, ahora, digo. Sí. Porque si luego sigues tú y habrás de lo tuyo. Sí, preguntas y las hay. Dime. Al hilo de Offenbach así como yo tengo a un amigo de los que estamos aquí que es el filósofo Fernando Sabater que yo siempre digo que me lo irá contando un chiste es decir no podrá evitarlo en circunstancias muy raras se le ha visto y le ha salido un chiste. Offenbach al hilo de lo que tú decías claro la ópera considerada seria de él los cuantos de Juan de Roma es muy curioso porque no lo puede evitar en uno de los momentos dramáticos fundamentales aparece un personaje que es una celebraria completamente cómica y se la meto de un sordo y no puede evitar meter un sordo allí que cantase la metoda y eso es como si tirara y efectivamente y hay otros momentos hay otros momentos incluso en esa ópera en los cuales es como si la vena jocosa no la pudiera no la pudiera evitar y tú alguna vez has puesto algún caso de incluso músicas que se consideran que pueden ser dijéramos festivas y que resulta que la había utilizado el mismo compositor para otro sí no pero la historia la historia de la música está llena de obras que se han compuesto sobre un texto y que luego se les ha cambiado el texto y ha cambiado completamente la obra sin cambiar la música de hecho Bach la cantata del café está hecha sobre una cantata sacra la música es la misma porque lo que dicen es otra cosa y no pasa nada o sea que la música es más ambigua de lo que parece en ese sentido sí Javier solo una cosa yo fui muy contento que usted hablase de la cómica porque mira es más difícil casi muchas veces que la trágica ¿no? es bien cuando los clowns son tristes ¿no? y otra cosa pensé a Rossini y Offenbach hay una famosa frase de Rossini sobre Offenbach dicen cuando ah ¿vos conocés Offenbach? ah le Mozart de Champs-Élysées esto fue su ya su comentario ok Rossini que era un autor cómico y que la tenía fantástica pero a él le gustaba ser el autor de La dama del lago y de Moisés nada una pequeña observación que yo creo ha sobrevolado toda la reflexión y que es la mezcla de lo cómico con lo humorístico ¿no? que son en realidad dos conceptos muy distintos lo cómico lo que persigue es hacer reír y esto es una intención súper noble y sin embargo lo humorístico lo que persigue es a través de la risa hacer reflexionar y hay claro que aunque se haya perdido la poética la parte de la comedia de la poética de Aristóteles pues además de que nos han quedado las obras que se han mencionado ¿no? de Aristófanes Menandro Plauto Terencio que son las fuentes de las que beben después en el ámbito dramatúrgico pues los poetas isabelinos ¿no? Shakespeare por ejemplo porque ellos se educan en latín y aprenden de ellos sí que ha habido muchos filósofos que han tratado este asunto yo pienso por ejemplo en Henri Berzo que tiene un tratado que se llama La risa y que ha alimentado muchas de las reflexiones del siglo XX sobre lo cómico y sobre todo otra obra también muy filosófica de Pirandello que aunque era autor dramático su formación era de filósofo se había formado en el idealismo alemán y tiene una obra que se llama El humorismo donde justamente hace esta reflexión acogiéndose a algunos de los ejemplos que tú has dado por ejemplo El Quijote que según Pirandello pues es la obra humorística por antonomasia porque es una obra muy trágica pero que a través del humor nos enfrenta a la condición humana así que yo agradezco mucho que todo esto lo hayas llevado al ámbito de la ópera y quería solo dejar esta pequeña reflexión expuesta sobre lo cómico y lo humorístico tienes toda la razón y todo eso existe y existe más yo lo que me he referido sobre todo que la no existencia de la segunda poética lleva a que todo el desarrollo sobre todo de la ópera sea sobre la primera sobre la poética dramática todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII está lleno de enormes tostones sobre libretos y otra vez repetido de metastasios que son los mismos siempre autoneináltica no sé qué ese tipo de cosas incluso compositores que hacían tres veces el mismo libreto lo cual ya es el colmo pero sí efectivamente es así bueno tanto es tan tan importante este tema de la posible poética de Aristóteles que si os recuerdo por ejemplo que el gran bestseller de Humberto Eco El nombre de la rosa de lo que trata de verdad es de que aparece un ejemplar de la poética de Aristóteles y hay que cargarse ese ejemplar como sea matando a la gente porque eso de raíz está muy mal en un monasterio y bueno y al final se cargan a la poética que quedaba ¿no? Bueno no yo digamos yo quiero citar a Freud claro está ahí el chiste entonces tú eres eres célebre como compositor pero sobre todo como persona capaz de contar chistes Tomás las cosas bien sabes que son como son y por eso venimos a ronda es decir en el momento a partir de después de la a partir de hoy ya podremos disfrutar de tu chiste entonces pero no es lo mismo lo cómico que el chiste el chiste el rompe el inconsciente eso ya son palabras mayores entonces ya lo decía Freud por eso digo yo creo que has llegado al momento en que puedes componer chistes musicales posiblemente sí pero te digo una cosa que es que es curioso porque yo fui uno de los pioneros de Mahler en este país cuando nadie hablaba de Mahler para eso Peña y yo lo habíamos y me encargó mi primera Mahleriana en 1971 cuando yo era súper joven porque iba a empezar el ciclo de toda la sinfonía de Mahler por primera vez en España en una temporada y quería empezar con una obra de alguien que supiera quién era Mahler no ya que le gustara y a mí mucho me gusta Mahler pero Mahler según todos sus biógrafos empezando por Agay de la Grange que fue un gran amigo mío al cual le dediqué precisamente esta primera Mahleriana pues decían que no tenía el menor sentido del humor Mahler y que contara un chiste delante de él se enfadaba yo no quiero hablar yo simplemente me gustaría que Alberto por ejemplo nos dijera el estado de la cuestión con respecto a la no aparición o existencia de esa segunda parte de la poética hay poco que decir porque no existe bueno pero existir existió porque hay hay referencias internas de Aristóteles sobre su tratado sobre la comedia es decir que esa obra se hizo y se perdió como se han perdido tantas otras obras lo que hace muy bien eco es precisamente imaginar en qué circunstancias pudo haberse perdido efectivamente esa obra y por qué porque de hecho yo he leído que la última poética se perdió en la edad media precisamente Aristóteles es que tuvo una suerte horrible con la el primer conocimiento que se tiene de Aristóteles en occidente es a través de traducciones porque los primeros que lo conocen son precisamente los eruditos árabes y que hacen traducciones de Aristóteles luego misteriosamente aparece un texto bastante grande conservado de una manera enterrado es una cosa muy rara y luego aparece la otra gran aparición fue un papiro grande en Egipto sobre la constitución de los atenienses que es una obra en directa y además tampoco está muy claro el estatus de esas obras porque lo que Aristóteles compuso para ser editado es la parte que más se ha perdido son los diálogos iniciales el diálogo sobre la filosofía y todo esto porque lo que tenemos pues de la metafísica lo que tenemos de la física en realidad son como una especie de como diríamos de eso que nosotros hacemos para dar clase es decir son unos por eso son literariamente pues bastante bastante complicado y los que hemos traducido Aristóteles lo hemos padecido evidentemente pero entonces es todo es todo muy complicado en lo que se refiere a la obra de Aristóteles es todo muy complicado hola Tomás muchas gracias por la conferencia quería hacer una pequeña observación si no me equivoco no has citado una ópera de Schoenberg que es la única comedia que tiene es von Hoyte a Aufmorgen que cuando has hablado de Botzig Botzig sería más un drama pero es curioso que Schoenberg que suele ser un compositor muy serio tenga esta ópera que es toda una comedia además una comedia de pareja actualizada en la modernidad sobre adulterio basada en hecho real y luego también estas otras piezas que son las sátiras que tienen las sátiras a Stravinsky a Riemann creo que es que también son muy curiosas entonces yo quería que a lo mejor si podías hablar un poco de ello o observar y luego también reivindicar porque hay una película de Jean-Marie Straub y Daniel Olliet que filman esta película y filman esta ópera haciendo la película que es una relación muy interesante entre convertir ópera en cine que no se suele hacer y además no se hace muy bien además está dirigida por Michael Gillen entonces la banda sonora es muy buena y ellos además tienen Moses Undo Aron también filmada y convertida en película entonces es una yo creo que es una ópera no muy conocida pero tenemos la suerte que además está hecha en cine que es una versión muy buena Sí, bueno en el caso de Schoenberg sí es cierto que él hace una ópera cómica cómica entendiendo lo que entendía por comicidad Schoenberg que no era precisamente una de las castañonas el nombre y que es una ópera además prácticamente en el momento que él está inventando todo el caperismo El Fungente of Morgan más que una más que una obra cómica ni humorística es un argumento considerado cómico porque no es trágico quiero decir que se considera que es comedia porque acaba bien pero en su transcurso realmente la música no es precisamente cómica es una buena ópera no es que es mala o sea de poco pero es una buena ópera pero es una ópera que bueno si no entiendes alemán no sabes que aquello es cómico entonces pues eso ya es un poco grave pero aunque no sepas italiano si te ponen la italiana a la gente te das cuenta de que aquello va de cómico entonces pues la diferencia es esa digamos y también que en la época en Alemania se estaba haciendo un tipo de música de tipo cómico sobre todo sarcástico y feroz al que él no llega en esa ópera y estoy pensando en las de Hinde Miss por ejemplo no sé sobre por ejemplo lo que hace sobre Cocosca de asesino esperanza de las mujeres la única esperanza de las mujeres es que las asesinen nada menos y cosas así y bueno pues Schoenberg con todos mis respetos porque era un maestrísimo pues lo del humor no se le da bien tampoco ¿para qué vamos a decir? Definitivamente no nos hemos inventado ni la risa ni el humor la humanidad lleva toda su historia riendo llorando y también contando llamamos nosotros chistes pero no podemos cuando abordamos la historia más moderna más cercana olvidarnos de así de un golpe de todo lo que fue considerado como género menor pero que historiadores hoy fundamentales para trabajar las tradiciones populares como Michael Batejil por ejemplo introduce todo ese mundo medieval lleno de carcajadas y si pasamos a los puntos fuertes vemos que el largo viaje que va del Boccaccio en adelante hasta llegar a un lugar singular absolutamente clásico que es ya el Rappelé final está todo animando una cultura popular que ocupa las plazas que hace en España sus entremeses que va contando anecdotarios sucesivos que cita dioses con hombres falsos la literatura de esa época es prolija además en citaciones entonces todo ese mundo hace que lo que está cambiando es el usuario de la figura cultural del teatro que es un espectador popular lleno de no es un conocer pero es un personaje que está dentro de lo que es ese mundo que representa el feriante el teatrero el simulador el fantasioso el llamaremos juegos de malabares que van multiplicándose infinitamente cuando se llega al Rappelé a Gargantúa y Pantagruel se llega a un momento altísimo la cultura francesa ha hecho y hay un especialista en el colégio de France dedicado absolutamente a Rappelé y es como ese paganismo renacentista sobrevive en base a una intención farsesca que irrita a todo el mundo porque desestabiliza los cánones de la tradición renacentista que se había querido instalar no es tal y obviamente los que podemos sesudos Francisco I o François I ya crea la Académie y ya está digamos la primera Academia francesa establece ya ciertas reglas de control literario y Rappelé es uno de los excluidos pero que luego tendrá una fortuna europea extraordinaria hay que esperar prácticamente en 1800 cuando los grandes filólogos como los Grimm establecen otra mirada sensatísima sobre la cultura popular es tan bello un cuento de los Grimm es decir de los catalogados por Grimm que hacen un gran buceo en la cultura popular y está lleno de teatro de teatro y de piezas secundarias que no tendrá nada que ver con una pieza a los Schiller no será don Carlo nunca ni Wallenstein pero tendrán la fuerza y pensando que hasta bien entrado el 18 19 es decir la fecha es diferente necesariamente la conferencia de Viena en ese momento la tradición popular sobrevive porque la sociedad europea es rural y el mapa demográfico es fundamentalmente rural y las fiestas se organizan en base a representaciones que vamos a llamar entre comillas teatrales pero esa cultura popular atravesó todo el siglo XVIII Le Goff que dice que el medioevo llega hasta 1680 y cada vez le doy más razón yo no soy quién para darle razón a Le Goff sino que asumo esa perspectiva histórica pues está lleno de voces de ocurrencias de música popular sin olvidar que dentro del 18 el panfletismo de todo género ocupó se dice que de la literatura del siglo XVIII tres cuartas partes era de ese tipo panfletero y que hoy los archivos sobre todo de San Petersburgo que es el gran archivo literario del siglo XVIII francés no lo tiene ni la biblioteca nacional hasta allá cosas que pasan digamos aquello es un hay un profesor en Sevilla que ha trabajado toda su vida Benítez toda su vida en ese archivo y dice aquello es inconmensurable que el teatro ha girado siempre otra cosa es en el XIX por ejemplo cuando la burguesía crea sus templos que son L'Opegat imagínate L'Opegat cuando tú entras en la Stadtsoper de Berlín no hay foyer entras directamente en la sala está así y así se ha remodelado afortunadamente casi filológicamente y ahí se presenta la mejor electra en este momento pero si vas por ejemplo a L'Opegat de París y allí ya encuentras que el gran foyer está hecho para que Manel lo pinte o que los amigos vengan de escuchar a Offenbach en el jardín de Tullerie antes de entrar a L'Opegat bueno es que la ópera de Garnier es una ópera de la época de Napoleón III mientras que la Stadtsoper es del siglo XVIII por eso te lo digo claro lo sé perfectamente pero que te digo que se desarrolla al nacer esa burguesía y la burguesía de la restauración exigía sus templos otro es L'Opegat pero también vienen sus teatros el Buchtheater el Buchtheater de Viena sigue siendo la institución que atenderá con no hay nada parecido al Buchtheater digamos esta esta la ópera pero el Buchtheater no no es mucho más suntuoso el Buchtheater que la ópera el Buchtheater tiene una una grandiosidad monumental a la medida de la gran burguesía austríaca del imperio y claro ellos exigen su repertorio exigen su repertorio que ocurre lo mismo cuando más tarde fundamentalmente fíjate que ese final del XIX Francia tan conservadora no tiene dramaturgos como puede haber por ejemplo al estilo de Ibsen que para el público nórdico elabora unas piezas extraordinarias hechas a la medida en una difícil modernidad que el luteranismo nórdico había prohibido me parece yo quería defender los teateros no tienes toda la razón y además te diré un argumento más te diré un argumento más en apoyo de lo que tú dices que es que la iglesia católica que por algo lleva 20 siglos mandando se aprovecha de todo eso y lo permite porque existe el carnaval porque la iglesia católica tiene que dejar ahí esa espita y todas esas artes populares coinciden ahí cuando comienza a retomar esas piezas medievales que van del bocaccio en adelante las carga las carga de crítica social tremenda digamos pero lo hace ad hoc intencionadamente quiero decir pero claro los cuentos de Cantárbore imagínate los cuentos de Cantárbore iluminando escenas continuas en los llamaremos en las sombras de las grandes de los grandes por no hablar de otros historias que son más a la límite más perversas que también existieron por supuesto pero en fin me ha interesado muchísimo tu conversación como siempre y escucharte no de este curso si esta lección pues muchas gracias bueno no vamos a dejar que nos hable Víctor porque José María quería hablar pero no es el último sí gracias Tomás es una pregunta que siempre me la ha planteado y tú la has dejado la has planteado cuando se estrena tu ópera habían pasado ya como ocho años desde que la hiciste Zarzuela Policías y Ladrones y lo has mencionado muy brevemente y ahí va mi pregunta la actualidad de lo cómico en una obra musical porque cuál es la actualidad ese es el tema que los temas van pasando y va cambiando somos capaces de seguir ese lado de lo cómico que está vinculado a temas que son muchas veces muy secundarios o políticos o de personajes precisamente me he referido a eso cuando he hablado de las obras de Aristófanes que hay obras de Aristófanes que hoy día casi no se entienden porque estaban muy pegadas a la realidad teniese de su momento pero bueno que eso cualquier obra de arte al final acaba estando pegada a su tiempo si es legítima porque hay otras que las haces y no sabes a cuándo pertenece si una obra de arte no es fechable no te fíes mucho de ella sí lo digo por ejemplo por los aspectos que no son semánticos de contenido que se pueda entender desde multiplicidad de puntos de vista no musicales pero que ocurre también con los musicales que se van erosionando pero los musicales es que tienen que adaptarse a los otros y también acaban teniendo una serie de comportamientos que no son repetibles después si tú conoces esa cultura pues lo puedes hacer pero lo que no puedes hacer es una obra igual quiero decir yo ahora no me puedo poner a hacer la bella Helena porque no tiene ningún sentido pero si puedo disfrutar de la bella Helena claro digo por ejemplo cuando Mozart hace ese guiño tan bonito de los cuernos y se oyen las trompas ¿quién lo entiende? al no tener texto ahí es una broma que es para músicos y los músicos los seguimos entendiendo pero estoy convencido que esa obra la pones a cualquier concierto sin decir que sea una obra musical una obra musical la toman como una obra de Mozart y a aquellos les parece que es como la Júpiter sí pero me dirás que nadie entenderá que el cuerno el corno como instrumento musical representa los cuernos como alguien que le pone los cuernos a otro a eso me refiero que se están erosionando muchos contenidos que son puramente musicales y al final es una erosión que atañe muchísimo al mundo cómico ahí es donde iba que tienes toda la razón bueno bueno gracias por ver el video Gracias.